Estos son los principales títulos del diario ABC Color del martes 28 de mayo de 2013. Acuerdo comercial con México sería inminente. Tratativas están muy avanzadas, asegura el canciller. Palada inicial y decepción incendiaria. MOPC y Hacienda dan versiones distintas sobre el pago a constructores. Sale a luz una lista de empresas que no pagan aporte al IPS. Antonio de Bernardi afirma que sobornó al fiscal general. Dilma, forzada a decir no a los médicos cubanos. Defensa pide informes al ejército sobre simuladores. Proponen indemnizar a soldados y familiares de los caídos en el 89. En el ámbito económico, proveedores y empleados de la EBI bloquearán hoy acceso a la represa. El editorial de hoy, El Cuento del Tío.